Los miembros del Comité Provincial del Partido en sesión ordinaria analizaron diversos temas de la vida económica y social del territorio con énfasis en la influencia del partido en los programas agroalimentarios. Si bien se reconoce un crecimiento en la siembra, todavía no se aprovechan todas las potencialidades. Falta diversidad de viandas, frutas, así como presencia sistemática de los productos. Entre los problemas a resolver, se confronta incumplimiento en el completamiento de los módulos pecuarios. No se cumple con la producción de malanga, las políticas de contratación están al 40%. La ganadería tiene una evaluación de mal por decrecimiento de las cabezas de ganado, menor cantidad de nacimiento y alta mortalidad. Los presentes evaluaron la urgencia de regular los precios donde ya se efectúa un trabajo directo con los productores para no aceptar intermediarios y las empresas de la agricultura dinamizar la comercialización. La vanguardia partidista identificó la urgencia que desde los núcleos se influye en transformar esta realidad. Tenemos entonces el firme propósito de continuar fortaleciendo el partido. Nosotros para cualquier análisis de lo que vamos a hacer en el 2022, tenemos primero que todo que fortalecer el trabajo del partido, ganar en calidad, en calidad más que en el orden cuantitativo y en efectividad en las acciones partidistas. Y lo primero es orientar, esclarecer y preparar a toda la militancia. En la sesión de trabajo, imperó la voluntad de dar respuesta a lo planteado en la Asamblea Nacional del Poder Popular por el primer secretario del partido, Miguel Díaz Canel. Teresa Armesto, en directo.